It's my party and I'll cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to You would cry too if it happened to you Hola, soy Elena, me conocéis en las redes como GulliEllen, que es el nombre de mi proyecto de tejedora y este vídeo es la presentación de mi canal de YouTube que me he lanzado a hacer, entre otras cosas porque hay algunas personas que me lo han dicho que porque no me animaba, así que bueno, pues aquí estoy No será un podcast de tejido al uso, en primer lugar porque hay muchos y de gente muy pro y no voy a hacerlo con la periodicidad, con una periodicidad concreta ni con unas temáticas concretas, será un poco pues sobre la marcha, hablaré de lo que quiera porque como dice la canción de mi entradilla, it's my party and I cry if I want you, es mi fiesta y yo no si quiero así que hablaré un poco de todo, obviamente hablaré de tejido, yo me dedico tanto al punto a dos agujas como al crochet, entonces habrá tutoriales, habrá materiales, habrá colaboraciones con tejedoras y con gente de la comunidad y bueno, también hablaré de otras cosas que a mí me interesan como la música, el cine, viajes, etc. Así que espero Lo que me gustaría también mucho es que en comentarios me vayáis poniendo cuáles son los temas sobre los que os gustaría que hablara porque la otra finalidad de este canal aparte de tener recopilado sobre todo lo que voy documentando de mi trabajo, que me encanta documentar todo lo que hago pues también es obviamente interactuar más con vosotras y vosotros, así que si queréis indicarme qué es lo que os gustaría saber sobre tejido, a punto, a crochet, bordado, en cuanto a lo que se os ocurra materiales, técnicas, herramientas, tiendas donde comprar, recomendaciones de lanas, de fibras, bueno pues estaré encantada y así crearemos un contenido que os guste y os interese y también pues comentaros un poco más sobre mí ya que estáis aquí las que y los que no me conozcáis estoy en España, en Valencia, concretamente en el barrio del Cabañal que es el barrio de pescadores llevo muchísimos años tejiendo desde que era muy pequeña pero como todo el mundo pues como la mayoría de las tejedoras lo abandoné y luego continué cuando nació mi hija que tiene 14 años ahora y empecé a aprender pues todo lo que es el mundo moderno digamos del mundo del tejido y del crochet así que os voy a os decía que os voy a ir enseñando los proyectos en los que estoy trabajando ahora los proyectos de verano porque aquí en España como sabéis estamos en verano y bueno tengo varias cosas entre las agujas tanto de punto como de crochet aunque he de decir que a mi en verano me encanta tejer sobre todo crochet porque en invierno aprovecho las dos agujas para las lanas y el moher y en verano me encanta tejer algodón, lino y diferentes fibras naturales veganas así que aprovecho para utilizar el crochet más esto es lo que estoy haciendo en dos agujas que es el momocrop de las muñecas de Nacha es un cal que estamos haciendo algunas chicas de Valencia y creo que de más sitios lo estoy haciendo con algodón de Andalucía de Casasol en dos colores el básico que es el color melocotón y luego el algodón de Andalucía teñido a mano que es una edición limitada que va como veis con unos piquitos unas piquitas de colores super chulos luego en crochet estoy haciendo estos grannys para hacer un bolso que ya lo habéis visto en mis reels y estos para hacer otro bolso que es el bolso de los grannys de jute que ya está acabado que la verdad es que estoy muy orgullosa me gusta mucho como ha quedado son son cuatro grannys por cada lado dos paneles o sea que uno dos tres cuatro super fácil de hacer y luego para el cierre bueno tampoco me quería complicar la vida así que hice un cordoncillo lo pasé por los huecos y listo ya está luego tengo esto acabado también que estos son todo proyectos míos con patrones propios el bolso típico de compra para ir al mercado porque ya sabéis que hay que utilizar las bolsas por favor nada de plástico y con la funda de móvil a juego con un mosquetón que además puedes añadir las llaves aquí y se cierra con el propio con propio un botón hecho con el mismo jute no tienes que comprar nada más así que lo llevas todo junto y luego estoy también haciendo esto que también es una funda de móvil con un material que me encanta que es 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 un nylon con el que se hacen las las redes que lo compré aquí en una tienda de redes de mi barrio estoy aquí por acabarlo y este que acabo de empezar bueno y hasta aquí los proyectos que llevo en manos entre manos de verano de verano de invierno ya llevo alguna cosita también pero bueno solo os quería enseñar los de verano qué más bueno ya para despedirme os voy a decir siempre explicaré lo que llevo de quién es si es mío de quien sea y lo que se me ocurra entonces llevo estos pendientes que son hechos por entre lanados que es una chica que se llama julia que vive aquí en mi barrio mexicana que vive aquí en el cabañal que es es un encanto y hace ojos de dios hacen mandalas de ojos de dios de todos los tamaños y concretamente pues a mí me encantaron los pendientes así que se los compré el otro día y este suéter que las personas que me seguís y que me lo habéis visto en el reto de tejer en público es el top fresas salvajes me voy a poner de pie para que lo veáis que es un patrón hecho por mí que me queda por sacar todavía no lo he sacado lo habéis pedido lo sé lo siento mucho pero bueno ya sabéis que se me apodera la vida así que bueno los el bolso el bolso este los dos bolsos de yute los tengo así que tengo sacados los patrones os los voy a publicar en breve porque además tengo la tienda online bueno así que bueno ya me despido no quiero hacer más largo este vídeo porque es el de presentación os pondré la cajita todas las marcas de los de las fibras que estoy utilizando y los enlaces a las a las marcas o tiendas de las que he hablado también iré poniendo los patrones por aquí para que los tutoriales para que os animéis como os decía mi tienda online está a punto ya de salir en la web y qué más quería yo decir ah bueno ya lo típico lo de la campanita que si os gusta pues ya sabéis darle a like y suscribíos para recibir las notificaciones de cuando vaya subiendo vídeos pero vamos que os voy a avisar os voy a avisar por por las redes sociales muchas gracias por estar ahí espero que disfrutéis mi canal y nada os espero